Nos quedamos en la región, subimos unos 80 kilómetros hacia el noroeste para visitar San Rafael y conocer uno de sus mejores restaurantes. The Club lo escuchamos a Javier Notaro. La idea de The Club es traerle a los sanrafelinos y turistas una propuesta nueva. Esa propuesta se basaba en una buena arquitectura y en una alta calidad de gastronomía, de cocina. Y es lo que estábamos trabajando día a día. La gente está muy afianzada con nosotros. El restaurante abre todos los días, de noche y los fines de semana, del mediodía y a la noche. El concepto de The Club es una gastronomía que se pueda disfrutar de la experiencia. Los platos, normalmente siempre tratamos de buscar platos que no puedan comer en su casa. Desde todo lo que es fruto de mar, tierra y las pastas, inclusive se producen desde cero en The Club. Acá se hace todo en The Club y con todos los productos regionales. Vendemos la experiencia. Nosotros no buscamos mucha gente, sino que la gente que venga viva toda la experiencia de The Club. Entrada, coctelería, buenos vinos, que tengan la posibilidad de elegir y disfrutar todo lo que vaya a hacer. Y a eso, mejorar día a día en el servicio que le vamos a brindar al cliente. La carta es bastante variada. Tenemos, no sé, ojo de bife, salmón, pulpo. Bueno, para todo gusto en realidad. Opciones infantiles. Restaurando normalmente los domingos al mediodía. Cambia mucho a familias. También se ha acostumbrado en San Rafael que The Club sea el lugar de festejo. O sea, aniversario, cumpleaños, reunión empresarial, todo. Que para ahí hacía falta un lugar donde podrían tener referencia para vivir también una experiencia ya sea empresarial o de festejo. Bueno, amigos viajeros, si vienen a San Rafael no pueden dejar de venir a The Club. Nosotros estamos preparados para que pasen una velada hermosa. Así que lo esperamos a toda costa.